Carnales, carnalitos, racita, noticias de última hora sobre Congregate y nuestro juego favorito, Beat Heroes. Este, bueno, como puedes ver estaba yo farmeando tranquilamente. Dije, bueno, voy a dejar al mulito haciendo los rides, mientras yo me voy a leer las noticias de Facebook a ver que me topo. Y, oh sorpresa, carnales, una nueva publicación del Facebook oficial del juego de Beat Heroes, ¿verdad? Además del posteo en redes sociales como en Facebook, nos redirige al foro de Congregate directamente. La información que nos dan es mucha y es, olvídate, carnal, está especial. Nos dicen qué es lo que va a pasar con el juego durante todo el próximo, perdón, durante todo lo que resta del año. Entonces, repárate para un videíto un poco largo, mientras vemos todas las noticias que nos tiene que dar ahorita Congregate. Yo, por adelantado, te puedo decir que ya me metí aquí a los settings, a las notas del Parchi y todavía no suben notas aquí en el juego. Entonces, esta información la sabe exclusivamente aquel jugador dedicado, responsable, que se pone a revisar los foros de Congregate o la información del Facebook oficial, ¿verdad? Entonces, voy a dejar este monito corriendo por aquí y nos vamos a ir a la información del posteo. Primero te lo voy a poner así, de tal manera que podamos ver ahí el posteo y después nos iremos al foro de Congregate para aclarar todas las dudas. El primer apartado que nos aparece es este verde que dice lo que se completó recientemente. Este te lo leería, pero la verdad no nos interesa, son noticias viejas que, o sea, te están diciendo lo que ya hicimos, lo que hicimos chido. Échanos porras, la verdad, bye con eso. Lo que nos interesa está a partir de la imagen número 2, la azulita, para adelante. Entonces, vienen los planes que se tienen para agosto, septiembre, octubre, noviembre y por último diciembre. Entonces, vamos a darle y vamos a ver qué nos va llamando la atención y pues me detengo ahí a explicar más tranquilamente, ¿verdad? Primero esta infografía y luego el foro. Empezamos y dice, agosto y septiembre, nuevos cosméticos de GBG. Eso, la verdad, a pocos le interesa, a menos que seas un coleccionista de cosméticos, pues ahí está. Eso es para ti, ¿verdad? Netherworld, el World Boss, se subió para tiers más arriba del 10. Esto es bueno porque la gente que querría farmear por compañeros de Netherworld o por equipo de Netherworld, tenía que bajarse hasta tier 10 para abajo para correr este tipo de World Boss y a veces pues no valía tanto la pena. Ahora, como lo van a subir hasta tier 13, bueno, supongo porque hay que 10 más, lo van a subir hasta tier 13. No sé si el equipo te vaya a seguir saliendo el mismo o van a meter nuevos sets, nuevos míticos. Eso todavía no se dice nada. O si solamente te va a salir el mismo set antiguito, pero en tier 12 o tier 13, lo que sea, ¿verdad? Entonces, hay que estar al pendiente de esta información. El concurso de Speedrun se va a abrir en agosto o en septiembre. Eso es, pues bueno, ¿verdad? Para los que les interesa ese tipo de concursos. Si tú has seguido específicamente mi serie de gameplay de este juego, tú te vas a aventar todo esto súper rápido. Ahora, si estás un poco perdido y no sabes qué es un Speedrun, ahí te va. Un Speedrun es pasarse un videojuego lo más rápido posible. Este concurso se hace creándote una cuenta nueva, bueno, así es como se hizo la vez pasada, creándote una cuenta nueva, registrándote para el Speedrun y ver hasta dónde llegas después de X cantidad de tiempo, ¿no? Un mes, dos meses, tres meses, eso lo decidirán ellos. Ahora, en mi serie de gameplay de este juego, yo me paso casi todo del tier 1 al tier 10 súper rápido, carnal. En el tier 10, pues ya me relajé. Ahorita estamos haciendole bien tranquilos, ¿verdad? Porque quería armarme desde este tier para adelante. Pero todos los anteriores me los aventé súper rápido y si tú eres seguidor de esos de los que se avientan todos los videos, vas a estar súper preparado para ganar este Speedrun. Bueno, sí o sí, no sé, porque puede haber ahí por ahí un genio que le sepa un chorro a los videojuegos y se flete. Entonces, lo que sí es que vas a tener buenas oportunidades. Siguiente punto, elecciones del consejo de jugadores. ¿Qué es el consejo de jugadores? Bien fácil, son unos jugadores que representan la voz de la comunidad ante Congregate. Lo que ellos hacen es estar en contacto directo con los administradores y desarrolladores del juego para saber cuál es el sentir general de la comunidad. Ahora, antes, cuando recién empezó esto del consejo, casi todos eran los de K, para qué decir más, ¿verdad? Eran todos los que estaban en el gremio de K, todos se metieron para allá, se nos llevaron, porque era el único gremio grande, ¿verdad? Pero bueno, aparte de eso, pues casi todos eran pay to win y las decisiones que se tomaban estaban un poquito enfocadas hacia eso. En este momento ya no es así, ya tenemos un poquito más de representación de la totalidad de la comunidad. No puedo decir más porque la verdad no estoy muy bien enterado de qué onda con esto, así que hasta ahí lo dejo. Lo que sí es que van a haber elecciones en agosto o en septiembre. Nueva zona y nuevo Raid. Esto, pues sí que es un notición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque casi casi, o sea, se siente muy reciente que hayan sacado el Tier 13. Y ya para septiembre vamos a estar hablando del Tier 14. Si tú eres un personaje free to play, ¡hijo de su! La verdad va a estar difícil. A mí la verdad se me hace muy pronto para que estén sacando el Tier 14. Pero bueno, ya va a estar. Lo que pasa es que como tocaron un poquito el drop rate de los ítems en general, ahorita no hay muchos free to plays que ya estén full Tier 13. Son muy, muy pocos los que, o sea, puede ser que le hayan metido poquito dinero o lo que no quieras, pero free to play 100%, Tier 13 full, ¡hijo de su! Contados, son muy, muy poquitos. Entonces, el hecho de que lo vayan a sacar tan rápido, me está diciendo que pues el nuevo contenido se va a reservar un poco para este Pay to Win, ¿verdad? Porque vas a necesitar meterle, aunque sea un poquito, al inicio para quedarte una ayudadita y poder llenar todos tus ítems de Tier 13 o Tier 14, es lo que corresponda, ¿verdad? Ahora, el cuarto aniversario de Congregate. Pues ahí nos dicen que va a haber regalos, giveaways, ofertas especiales, concursos creativos. ¿A qué se refiere con concursos creativos? Pues básicamente un concurso de diseño gráfico. Siempre hacen lo mismo y así va a ser, ¿verdad? O de fanart, de lo que quieras. Pero pocas veces se utiliza otra expresión artística que no sea lo gráfico, porque pues a eso está vendido el juego, ¿verdad? Ah, hice un dibujito. Pero en sí, ¿cuántas veces has visto que alguien diga Carnal te hizo un poema de Beat Heroes? Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿a qué le tiramos? O Carnal, acabo de componer una rolita para Beat Heroes. Nadie lo hace. Todo es de que, ah, dibujé al mono verde este, ¿verdad? Entonces, con el concurso creativo, pues deberían de ponerle mejor concurso de dibujo. ¿Para qué se hace? Lo que sigue, octubre y noviembre. Este, este, este punto está súper, súper intenso. ¿Qué nos dice? Esto sí, sí nos va a afectar a los free to play. Ahí te va. Ahora, el bono de login ya no va a ser de 30 días, sino de 90 días. Este, pues bueno, esto, esto, son, son muchas cosas. Primero hay que, hay que deducir, ¿para qué nos servía el login, el bono de login diario de 30 días? Pues, a nosotros lo que nos hacía era lo siguiente, que tú cada 30 días ibas a tener tu patito, ¿verdad? Tu patito que te da 500% de item fine, porque todo lo demás, pues, la verdad, ahí lo pela, ¿verdad? Lo bueno es el item fine cada mes. Ahora, en teoría, bueno, eso ya me estoy adelantando porque eso lo hice en el foro. Pero bueno, va a ser ahora de 90 días. No sabemos todavía si van a recorrer patito hasta uno cada 90 días, o te lo van a poner cada 30, o te lo van a... No sabemos cómo va a estar, pero ahora va a ser de 90 días en lugar de 30. Punto final. Luego hablamos de las cositas más a detalle. Celebraciones de Halloween. Regalos, giveaways, concurso de disfraz. El de acción de gracias. Regalos, giveaways. Ofertas del Black Friday. El Black Friday es como super ofertones de gringos, ¿verdad? Cuando siempre que sale así una tienda donde todos están haciendo así garras y están peleándose por la mercancía, son los gringos en el Black Friday. Entonces, eso va a haber. Juegos en el foro. Esto no sé cómo vaya a funcionar porque según la última noticia que llegaron de los foros es que se iban a cerrar casi todos, menos los de Big Heroes en Congregate. Ahora, esos foros de Big Heroes en Congregate iban a estar, si no mal recuerdo, exclusivamente reservados para que posteen los desarrolladores. Ya no iba a haber como interacción directa con los usuarios. Entonces, hay que ver cómo va a funcionar esto de los juegos en los foros. Y por fin, por fin, después de años y años de estarlo pidiendo, se viene el port para Unity. ¿Qué es el port para Unity? Bueno, bien fácil, carnal. Este juego que tenemos ahorita funciona con Flash. Flash va a perder el soporte en los navegadores a partir de casi ya, carnal. Entonces, lo que iba a pasar es que Big Heroes iba a quedar obsoleto porque es un juego para Flash. Y es, pues, una herramienta que ya está muy bien. Con el port de Unity lo que va a facilitar, bueno, en teoría, es que nos va a dar mejoras que ahorita son imposibles a través de la codificación para Flash. Pero bueno, vamos a ver qué más dice Diciembre. En Diciembre nos van a dar una nueva invasión. Las celebraciones, los Holidays son como los días de azueto, las celebraciones de días de azueto de invierno. ¿Sí? Donde nos van a dar más regalos, más giveaways, más ofertas especiales. Y un concurso de la comunidad y actividades. Pues, no nos dicen cuáles, pero, pues, eso, ¿verdad? Ahora sí, vamos a irnos directo aquí. Déjame, este, déjame. Busco cómo mostrarte aquí en pantalla. Por mientras te dejo aquí el monito, ¿verdad? El monito ahí vagando. Voy a mostrarte en pantalla el foro de Congregate. Aquí estoy en el foro. Ahora déjame que lo pongo para acá. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a ver directamente el foro. Todo esto ya lo leímos. El speedrun. Eso, nueva zona, nuevo ride. X, no nos interesa. Esto es muy poca información. Cosas que ya dije. Las elecciones del concilio de jugadores. Digo, si hay quien le interese puede venirse acá al foro de Congregate. La celebración del aniversario de Congregate. Esto siempre, siempre trae cosas muy buenas en cuanto a regalos. Es la época donde mejores regalos y mejores ofertas hay en el juego. Así que vamos a leerlo. Y dice, Bit Heroes estará celebrando próximamente su cuarto aniversario en Congregate.com Para la celebración, puedes look forward. Es como esperar un concurso creativo o, pues obviamente, un concurso de dibujo de la comunidad. Así como regalos adentro del juego. Bundles especiales. Bundles son como paquetes en la tienda especiales. La celebración del Congreversary va a ser a mediados de septiembre. No nos dicen básicamente nada, ¿verdad? Ahora, el login de los 90 días. Esto sí que nos interesa, sobre todo a los que somos free to play y nos dedicamos a cada 30 días a agarrar nuestro patito, nuestro único bono mítico que tenemos en toda la vida. Así que veamos. Dice, Sí, estamos trabajando en expandir el login bonos a 90 días. ¿Estás preocupados por que las recompensas que estás buscando serán removidas o estás preocupado? Bueno, esto es una pregunta. ¿Estás preocupado por que las recompensas que has estado reclamando serán removidas o empujadas hacia un día más tarde? Y luego te dice, Worry not, que es, No te preocupes más, carnal. Este, Tenemos un buen, Una buena retroalimentación con el concilio Sobre este tema y vamos a estar trabajando para hacer el nuevo calendario, o sea, muy deseable y que sea una recompensa muy buena. Y no muy lejana a lo que estás, este, acostumbrado a agarrar cada 30 días. Entonces, básicamente nos están diciendo que el patito no se va a ir tan lejos. Entonces, posiblemente, este, lo que puedan hacer, o bueno, lo que yo haría, obviamente a Congregate no le conviene que él está regalando patitos. ¿Por qué? Porque, este, así tienes que, pues, gastar menos, ¿verdad? Te están regalando cosas, son, son menos, eh, preocupaciones. Tienes que gastar menos, por así decirlo. Dices, ah, pues, de comprarme el bondo, el que está acá en la tienda, que te puede regalar un, un bono mítico, mejor me espero 30 días y lo agarro gratis. Entonces, a Congregate hay que saber que no le conviene regalar cosas. Y, obviamente, tampoco le conviene que se enojen los jugadores. Yo lo que supongo que van a hacer es que van a poner al día 45 un pato y al día 90 el otro pato. Ah, y así, pues, se queda muy cercano a los 30 días, que es lo que dice aquí arribita. Ahora, el concurso de Halloween y Día de Gracias, eso, pues, tampoco dice mucho. Dice que van a hacer otro concurso de disfraces de la comunidad, donde te vas a poder equipar tus cosméticos favoritos y competir por regalos. Este, va a haber, adentro del juego va a haber un trick or treat. Esto es, este, como el típico que es Halloween y los niños salen a las casas a tocar las puertas y pedir dulces, ¿verdad? Entonces, supongo que esto va a hacer que vayas recaudando los, no sé, diferentes cosas con cada NPC en el pueblo y listo, ¿verdad? Ahora, la celebración de Día de Gracias, bueno, pues, ahí va a haber, va a haber regalos adentro del juego. Y va a haber las ofertas del Black Friday, que bueno, eso ya lo dijimos. Ahora sí, el Unity Port, esto es súper, súper importante. Hay que estar familiarizados con qué va a ser esta cosa del Unity Port. Ahora, te dice, si has estado siguiendo las noticias de Bit Heroes, tú sabrás que nuestros ingenieros estuvieron trabajando en el Port para Unity desde temprano en este año. Para darle prioridad a los updates del Bit Heroes. El Port para Unity se había puesto en, se había suspendido temporalmente el tiempo que pasamos en los updates más valiosos y productivos. que han estado empujando al juego de Bit Heroes hacia un estado más sano del balance de la economía con la implementación del nuevo AdGor. Y cosas que te ayudan a mejorar tu experiencia de juego como el rerun y el autopersuade, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Que la gente no estaba comprando. Entonces, ellos tenían que empezar a ver. Desde que el juego se pasó para Congregate, la tienda ha estado bien pinche, ¿verdad? Ya nosotros sabemos eso, no es un gran secreto. Entonces, el juego tenía que empezar a sacar dinero de otra manera. Y lo que hicieron fue, pues, meter el AdGor, meter muchos anuncios, todo eso. Y de ahí empezaron a sacar lana, que era su prioridad. Porque si no, la empresa quiebra y nos quedamos sin juego, ¿verdad? Entonces, yo veo muy bien que hayan hecho eso, que hayan dedicado a, pues, la mayor parte de su personal a meter al juego en un estado más sano en cuanto a la economía. Y después ya que se dediquen al port para Unity. Ahora sí. Actualmente estamos en full swing. O sea, estamos todos enfocados en el port para Unity. Y estará completo para el cuarto cuarto de este año. ¿Ok? Entonces, divides el año en cuatro y para el último cuarto va a estar en completo. Mientras nos enfocamos en esta área de desarrollo. Bit Heroes, de todos modos, va a tener eventos cíclicos. Y otro contenido... Ok. Los cíclicos... Ok. Y va... O sea, el juego va a seguir teniendo sus eventos semanales y va a seguir utilizando la misma tecnología. O sea, no va a haber cambios para nada. Pero no estaremos... No serán capaces de desarrollar nuevas mecánicas hasta que el port de Unity esté completo. Entonces, básicamente, durante lo que resta del año no va a haber nuevas mecánicas. ¿Qué nos dice esto? Súper, súper importante. Nos dice que en el Tier 14 no van a meter cosas nuevas. No van a meter, por ejemplo, cosas tipo los daños elementales que cambió completamente el meta del juego. No van a meter los DOT, o sea, Damage Overtime, que también cambió completamente el sistema de juego. Entonces, Tier 13, el Tier 14 va a ser exactamente lo mismo, nada más que más difícil. Y esto lo mandan aquí así como una indirecta, ¿verdad? Que nos dice... ¿Cómo deduzco esto, carnal? O sea, quedaste así medio... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, como sabes, el... ¿Cómo se llama? O sea, el nuevo Tier va a salir en agosto, septiembre. Y entonces, aquí nos están diciendo que no va a haber nuevas mecánicas hasta que el port de Unity esté listo. Y el port de Unity va a estar listo hasta... A ver, vamos a ver, déjame, te pongo aquí el ruedito mientras busco. ¿Hasta cuándo va a estar listo? Aquí nos lo dijeron. Va a estar listo hasta... Aquí está, mira, carnal. ¿Para creas que no estoy inventando cosas? Ahí te va. Aquí está la imagen y nos dice... Aquí está. Agosto y septiembre. Nueva zona y nuevo RAID. Octubre y noviembre. Port de Unity. Y luego, en el otro... En la otra ventanita, nos están diciendo que no va a haber mecánicas nuevas hasta que se... Mira, aquí está. No va a haber mecánicas nuevas hasta que el port de Unity esté completo. Esto nos quiere decir que el Tier 14 no va a traer nada nuevo, carnal. Estas son malas noticias. Y bueno, pues es de lo que puedo deducir a partir de este pequeño comunicado. Vamos a seguir leyendo. Mientras esperamos que tengas suficiente, bueno, tener suficiente tiempo de hacer test y test en el port de Unity. Esta transición puede ser un poco... Esta transición puede ser un poco... ¿Cómo se dice? ¿Cómo Trinky es? Puede ser... Puede tener muchas mañas y puede sacar algunos bugs indeseables, ¿verdad? Haremos nuestro mejor esfuerzo para que la experiencia de juego de todos los jugadores sea positiva y que sean pacientes a lo largo de este camino. ¿Verdad? En diciembre. Diciembre estamos planeando regalos, ofertas, concursos y actividades de la comunidad para las celebridades de invierno. Nuestro equipo va a estar trabajando en poner una nueva invasión. Si quieres proponer algunas ideas o preguntas, contesta aquí. Entonces, esto se me hace... Solamente hay una... Hay solo una respuesta referente al concilio, ¿verdad? Esto se me hace raro porque hace algunos videos, tú recordarás, que Congregate había quitado o había eliminado o había reducido el uso de foros y chats para la comunidad de Congregate. Porque todos sus desarrolladores se iban a enfocar en mejorar los juegos. Pero bueno, al parecer ahora están... Ya puedes contestar en los foros y eso es bueno. Y pues ya veremos, ya veremos cómo nos va con todas estas nuevas noticias. Y pues, qué nos depara en el futuro para este jueguito, ¿verdad, carnal? Si tú te perdiste algo o notaste alguna cosa que yo no había visto, que se me haya escapado, déjala en los comentarios y la checamos mañana porque el video de mañana va a tener, como ya sabes, las notas del parche y todo lo que estamos acostumbrados. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.